Hola amigos de Religión en Libertad, soy Gaby Jacoba y tengo el gusto, la gran noticia de darles que bueno pues que a través, soy la directora del Festival Internacional de Cine Católico y que a través del Festival Internacional de Cine Católico vamos a llevar la película El Misterio de Padre Pío a toda América, México, Centroamérica, Latinoamérica y Estados Unidos. Así que bueno pues estén muy pendientes porque en el 2019 serán estos grandes estrenos en estos países que están esperando con mucha alegría esta gran película que yo creo que es la película más esperada del 2019. Les pedimos compartir y que nos ayuden a invitar a sus dioses y sus grupos a organizar para cuando se estrene la película pues sea una de las películas más vistas y de verdad unirnos a la revolución del mensaje de este gran santo. El Padre Pío, Dios los bendiga, soy Gaby Jacoba y bueno pues unidos en oración por esta gran obra.